Amigos televidentes, un gusto saludarles en esta nueva jornada con noticias de la comunidad desde la capital de los ecuatorianos. Recuerden nuestra línea de WhatsApp, 096-935-5555. Lo tienen en la parte inferior de sus pantallas, para que nos envíen sus comentarios, sugerencias, denuncias, fotos, videos. Estaremos gustosos de hacer trascendentes sus preocupaciones ciudadanas. Bueno, vamos a comenzar contándoles en torno a ya la operación comercial del Metro de Quito, que se había anunciado desde hace algún tiempo atrás. Hoy el Metro inició la prestación del servicio con cobro. Los usuarios podrán movilizarse en los trenes mediante el pago de la tarifa de las taquillas habilitadas de las 15 estaciones. Las franjas horarias se mantienen en horas pico, esto es, en la mañana desde las 7 hasta las 10 de la mañana y en la tarde desde las 16 horas 40 hasta las 19 horas 30. Son seis horas diarias en dos bloques, matutino y vespertino, los que el servicio estará disponible. La tarifa establecida es de 0.45 centavos. 45 centavos para el viaje sencillo. El costo para estudiantes hasta bachillerato y adultos mayores es de 22 centavos, mientras que la preferencial para personas con discapacidad es de 10 centavos de dólar. Las estaciones del Metro cuentan con personal capacitado para la atención al público, tanto al interior de los trenes como en estaciones y boleterías. Según la entidad, para la atención y debido control, están trabajando en coordinación interinstitucional con entidades de seguridad municipal y gubernamentales, con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, la Policía Nacional y el EQ911. Bueno, el Metro de Quito está funcionando ya en los horarios que les habíamos manifestado en forma comercial. Habíamos dicho en esta nota precisamente que las estaciones cuentan con personal capacitado para la atención al público, pero vamos a ver esto, vamos a ver estas imágenes, allí están, estas imágenes son del día de hoy. Miren, largas colas, largas colas para poder pagar el servicio de transporte en el Metro. Miren, yo aquí no entiendo muy bien a las autoridades, a los funcionarios, a los representantes del Metro, ¿quiénes están al frente de esto? Se anunció la operación comercial, se hizo una inducción previa en torno a la cantidad de personas que podrían hacer uso del Metro, pero no se tomaron estas precauciones y la gente, claro, llegó en gran cantidad y tuvieron problemas para acceder al Metro, porque en este caso, en esta estación, solamente habilitaron dos ventanillas para cientos de personas, diríamos miles de personas que quisieron viajar. ¿Qué fue lo que hicieron? Habilitar el tema del paso de las personas sin el pago, porque mucha gente, claro, con la expectativa del Metro en la que me voy a transportar rápidamente desde la estación de Labrador hasta la estación del Sur, en 35 minutos, que ese es el tiempo estimado, pues lo voy a hacer rápido, ya no tengo que coger dos buses, no tengo que estar esperando el troll, etcétera, etcétera. Entonces hubo mucha expectativa, pero al final fallaron en el tema de la recaudación. Miren la cantidad de personas que llegaron al Metro de Quito para poder ingresar y poder utilizar este servicio de transporte. Entonces queremos hacer un llamado, queremos hacer un llamado. Esta es una obra muy importante para la ciudad, es una obra muy importante y que ha generado mucha expectativa por todo lo que ha pasado durante este tiempo con el Metro de Quito. Ahora está ya habilitado el Metro, pero hay que ser un poco más rigurosos en torno a los procesos para que la gente llegue, pague la tarifa del Metro y pueda ingresar. La tarifa es, hay que pagarla, hay que pagarla en forma manual por el momento. Bueno, vamos a ver lo que dijo una de las usuarias del Metro. Más de 20 minutos aquí ni pagamos ni el pasaje ni nada. Ya se nos va la otra y la otra metro y hasta ahora ni pagamos, vean cuantísima gente para de dos cajeros que tenemos aquí. Es que es la primera vez que habilitan cobrando. Esa es la causa que nos falta personal de ahí en la casa. Será más personal para que podamos pasar. Ya se nos fue el primer Metro de las 7, ahora ya se nos va a ir el otro, el de las 7 y 20. No era mucho porque como era, comprábamos el código por el celular, era más rápido. Miren, ahí está, una de las usuarias quejándose por el tiempo que tiene que pasar, porque llegan tarde al trabajo, una serie de situaciones que se dan ante esta falta de, diríamos, de previsión en torno al cobro, que ya se sabía que iba a ser un cobro en efectivo el día de hoy, pues había que tomar las precauciones o las previsiones necesarias para que se habiliten más sitios recaudadores y se agilice el tema del ingreso de las personas y puedan viajar al Metro. Bueno, yo con esto no quiero echarle toda la culpa a los directivos del Metro, pero que nos sirva de experiencia para que el día de mañana y los siguientes días, pues, el servicio se optimice. Porque, insisto, la expectativa de la gente es grande en torno a esta obra, una de las más importantes de Quito. No solamente, diría, de Quito, sino de todo el país. Bueno, vamos a continuar. Tenemos más noticias de la comunidad. Y queremos contarles que las unidades de policía comunitaria de Quito están lejos de ser una solución a los delitos y emergencias que se cometen en más de 1.300 barrios que tiene la capital. Un informe de la Secretaría de Seguridad muestra que a lo largo de la ciudad operan 276 UPC. El problema es que el 45% funciona únicamente por turnos. Esto quiere decir que los policías permanecen en la UPC en la mañana, en la tarde o en la noche según un horario fijo. La titular de la Secretaría de Seguridad, Daniela Valareso, reconoce que el modelo con el que operan las UPC es obsoleto. Las UPC funcionan solo con el 30% de los policías que se requieren. Cada una necesita 10 efectivos y suele haber dos o tres. La funcionaria agregó que el tiempo de respuesta para atender una emergencia es hasta cinco veces mayor al ideal. Mencionó que la policía suele atender una llamada a la ciudadanía en 50 o 60 minutos, cuando el modelo de gestión dice que debe ser en 9. Por su parte, los ciudadanos mencionan que la escasa presencia policial ha provocado que los robos a personas y locales comerciales sean cotidianos. Bueno, esa es la realidad de las UPC, específicamente en la capital de la República, donde los robos son a diario y como se reconoce, faltan policías. Los policías trabajan en determinados horarios, porque un policía no puede estar 24 horas. Imagínense lo que significaría eso para el servidor policial estar 24 horas en un puesto. Tienen que recibir el relevo, pero no está funcionando el tema de las UPC. Es decir, no es solamente cuestión de infraestructura, porque el municipio ha hecho varios anuncios para que sean rehabilitadas algunas UPCs que estaban totalmente destruidas. Pero no es solamente cuestión de infraestructura, lo reconocen las autoridades, hace falta policías. Y el tiempo de respuesta que tiene la policía en el caso de alguna emergencia es de 50 a 60 minutos. Señores, con ese tiempo de respuesta, créanme que ya todo, absolutamente todo, pasa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más noticias de la comunidad. 8 de la mañana, 27 minutos. Fuertes enfrentamientos se registraron en el sector de Carcelén Bajo, en el norte de Quito. Ahí pueden ver ustedes las imágenes. Los habitantes capturaron una banda de delincuentes dedicada al robo y extorsión mediante el cobro de vacunas. Una mujer fue golpeada en medio de la calle por la ciudadanía indignada que quería lincharla. Un gran contingente policial se hizo presente para llevarse a los delincuentes en medio de los altercados. Los uniformados lanzaron cas lacrimógeno para dispensar a la gente. ¿Qué pasó aquí? Si detuvieron a estos vacunadores, a estos delincuentes, la ciudadanía cansada, harta de todo lo que está pasando, decidió hacer justicia por mano propia. Claro, llegó la policía para evitar precisamente el linchamiento y los moradores no quisieron evitar, quisieron evitar más bien, que los delincuentes sean llevados por los policías. Y es por una razón lamentable, ¿no? O sea, la gente ya no cree en la acción, más que de la policía, en la acción de la justicia. Es decir, los policías llegan, se llevan a los delincuentes, les llevan al juzgado y los jueces, en menos de lo que canta un gallo, como se dice, los dejan libres. O los ponen con medidas sustitutivas que de nada sirven, porque los delincuentes son esos, son delincuentes. Ellos no obedecen ni hacen caso a medidas sustitutivas, ni a grilletes, ni a no salir del país, ni nada, no les importa nada. Solo los jueces ingenuos creen que los delincuentes acatan las medidas sustitutivas. Ya la experiencia nos ha dicho lo contrario. Bueno, aquí llegaron, digo la policía, y claro, los moradores se opusieron a que la policía los lleve, y ahí se dieron enfrentamientos. Aquí podemos ver, bueno, algunas de las imágenes que se presentaron ese día, que por cuestiones obvias no podemos presentar. Pero una mujer, por ejemplo, que formaba parte de esta banda fue por poco linchada, ¿no? Fue agredida por la gente que ya está cansada de la acción de los delincuentes que de la noche a la mañana salen libres por acciones de ciertos jueces. Bueno, lo único que yo les digo es que mientras no haya justicia, no va a haber paz en el país. Esa es una premisa que no pide discusión. Si no hay justicia, señores, señores jueces, no va a haber paz en nuestro país. Y ojalá que a ustedes no les pase algo malo, para que recién en ese momento reaccionen y hagan lo que tienen que hacer. Bien, así culminamos este noticiero de Noticias de la Comunidad desde la capital de los ecuatorianos. Mañana estaremos con una emisión similar. Felicidades, buenos días.